Tijuana, México, 1989. Dos hermanos se hacen con el control del narcotráfico de la ciudad. Mediante una red de túneles, coches modificados, botes y avionetas, inundan los Estados Unidos con cocaína. Entre 20 y 30 toneladas de coca en aquella época. En la operación ganan miles de millones. Para su protección, los hermanos reclutan a un ejército de pandilleros norteamericanos. Hay granadas, AK-47s y toda la munición que quieras. Cuando un cártel rival intenta hacerles la competencia, estalla la guerra. La carnicería se cobra miles de vidas. Nadie está a salvo, ni siquiera los niños. Durante años ha habido muertes crueles, gente decapitada y disuelta en ácido. Las policías mexicana y estadounidense unen sus fuerzas para eliminar a los cárteles, pero se sienten impotentes para detener la oleada de violencia que engulle Tijuana. 7 de febrero de 1985. Guadalajara, México. Saliendo del consulado norteamericano, Enrique Camarena, agente de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, se dirige hacia su coche. De pronto un grupo de hombres enmascarados y armados lo apresa. Le obligan a subir al coche y desaparecen. El agente Camarena, apodado Kiki, estaba en México en misión especial, investigando un supuesto acuerdo secreto entre los capos de la droga de Tijuana y Colombia. Los colombianos, los mayores productores de cocaína, aceptan pagar al cártel de Gallardo para que introduzca su droga en los Estados Unidos. A tan solo 23 kilómetros al sur de San Diego, Tijuana es el paso fronterizo más concurrido del mundo. Cada año, 50 millones de personas cruzan hacia California, el estado norteamericano más rico y con el mayor mercado de drogas ilegales. Es un punto clave donde el cártel concentra todos sus envíos de droga. El cártel podría ganar millones de dólares, pero temen que la DEA desparate el trato con los colombianos. Necesitan saber qué es lo que sabe la DEA. Uno de los traficantes dijo, conozco a un agente de la DEA, sé que trabaja en el consulado, sé qué aspecto tiene, lo puedo reconocer. Dos días más tarde, Camarena aparece muerto. Sencillamente arrojan los cuerpos a la cuneta. El descarado asesinato es una prueba de todo lo que hay en juego. Butch Ezerich trabaja con un equipo de agentes del FBI desplazado a México para investigar el asesinato de Camarena. Le habían dado una paliza brutal. Tuvo que sufrir mucho. Creemos que el golpe de gracia fue con una barra de hierro en la cabeza. El asesinato desencadena la caza a los asesinos de Camarena. El gobierno estadounidense detiene y revisa todos los vehículos que cruzan la frontera y exige que los asesinos de Camarena sean llevados ante la justicia. Al cabo de cuatro años, la policía exhibe a este hombre ante las cámaras de los noticiarios, Miguel Ángel Félix Gallardo. El principal capo de la droga de México es condenado a cadena perpetua por el asesinato de Kiki Camarena. La caída de Gallardo en 1989 hace trizas su negocio. Dos de sus traficantes aspiran a ser su sucesor. Joaquín Chapo Guzmán, al que vemos en una de las escasas imágenes que hay de él, se hace con el control del negocio de Gallardo en Sinaloa. Y los hermanos Arellano Félix se quedan con el negocio de Tijuana. Eran los sobrinos de Miguel Félix Gallardo. Disponían de la infraestructura que Miguel Félix Gallardo había preparado y eran despiadados, como todos los narcotraficantes. Los hermanos Arellano Félix y Chapo Guzmán se unen para obtener el mayor beneficio. Juntaron sus recursos para sacar dinero del tráfico de cocaína. En aquel tiempo casi toda la droga pasaba por México. Los hermanos Arellano Félix y Guzmán se establecen en Culiacán, la capital de Sinaloa. Sinaloa es la cuna del narcotráfico de México. Sus fértiles tierras y su clima cálido son perfectos para cultivar marihuana y heroína. La cultura del incumplimiento de la ley en Sinaloa forma a la inmensa mayoría de los señores de la droga mexicanos. Los hermanos Arellano Félix se trasladan de Sinaloa a Tijuana. La DEA llama al cártel de Tijuana la AFO, Arellano Félix Organization, Organización Arellano Félix. Los dos hermanos que dirigen la AFO son Benjamín y Ramón. Benjamín es un hombre de negocios nato. Saltaba a la vista que era el jefe. Jamás le vi llevar un arma. Vestía con traje y corbata, como un hombre de negocios. Benjamín transforma el narcotráfico de Tijuana renegociando el acuerdo con los colombianos. En lugar de simplemente trabajar para los colombianos introduciendo su cocaína a través de la frontera, les compran la droga y establecen sus propias redes de distribución en los Estados Unidos. Ya no son los camellos de los colombianos. Montan su propio negocio y así tienen más poder que los colombianos en los Estados Unidos. Steve Duncan es un agente federal que presenció todo el reinado de Benjamín Arellano Félix como jefe del cártel. Realmente era el líder de la organización. Y lo que Benjamín decía iba a misa. Benjamín era despiadado. Si alguien se interponía en su camino, era hombre muerto. Mientras Benjamín transforma los negocios del cártel de Tijuana, Ramón se encarga de su trama de seguridad, mostrando un particular talento para la violencia sociópata. Era una persona temida por las demás organizaciones. Estaba loco, era impredecible. Y si te la tenía jurada, era muy agresivo, muy perseverante. Y no paraba hasta matarte. Miguel, un ex contrabandista de la AFO, a duras penas sobrevivió a su primer encuentro con Ramón cuando torpemente se tomó la bebida de Ramón. La primera vez que lo vi, estábamos bebiendo en el bar. Yo cogí la botella, me puse a beber. De repente, Ramón saca su pistola. Iba a matarme. Pero allí había otra persona que le dijo, espera, es amigo nuestro. En vez de matar a Miguel, Ramón le ofrece un trabajo. Muy pronto, Miguel está a cargo del contrabando de drogas por la frontera. Yo era el supervisor de las drogas en el lado mexicano. Estamos hablando de entre 20 y 30 toneladas de coca en aquella época. La AFO introduce la droga en los Estados Unidos por carretera, en barco por el litoral pacífico, e incluso a través de kilómetros de sofisticados túneles que comunican Tijuana con los Estados Unidos, pasando bajo los pies de los guardas fronterizos. Para 1992, la insaciable demanda de cocaína entre los consumidores norteamericanos hace que la AFO aumente sus beneficios anuales de 360 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. Para proteger este lucrativo negocio, la AFO está dispuesta a matar a cualquiera que se interponga en su camino. Tienes que tener cuidado con los policías. Si alguien te hace parar, tienes que estar preparado para verte envuelto en un tiroteo. A los policías de Tijuana les hacen una oferta difícil de rechazar. El trato es que la droga no se toca. Si detienen a la gente que no deben, se pone en marcha la venganza. En lugar de arriesgarse a las iras de la AFO, los policías obedecen a sus exigencias. A este dilema lo llaman plata o plomo. Esto significa que debes elegir entre el soborno o la bala. Si te ves obligado a elegir, lo normal es que aceptes el soborno. Es mucho más cómodo que la otra alternativa. He hablado con agentes mexicanos de allí y ellos mismos lo dicen. El traficante llama y dice les voy a mandar una remesa de marihuana o cocaína. No la toquen. Si yo voy e intercepto el alijo, me matarán. O harán daño a mi esposa o a mi familia. Y luego te preguntan ¿qué harías tú como norteamericano? Y es una buena pregunta. El teniente coronel Julián Leizaola, comandante de la policía de Tijuana, habla con franqueza sobre la connivencia de sus agentes con la AFO en los años 90. Desde luego, ninguna organización criminal puede subsistir sin la protección de la autoridad. Ninguna. Tijuana, que es la experiencia que yo tengo, se sumó a esa protección. Desde el nivel político y desde el nivel de policial. Les ofrecieron protección. Cuando el soborno falla, la AFO recurre a métodos más crueles. Cualquier sospechoso de traicionar a los hermanos muere a manos de matones muy entrenados. Los agentes federales estadounidenses empiezan a reunir pruebas de los salvajes métodos de la AFO. Escuchamos una conversación en la que el traficante habla sobre cómo obtiene confesiones. Dice, cojo una cizalla y empiezo a cortar los dedos por los nudillos hasta que la persona canta. O hago lo que se llama el crujir de huesos. Cojo un picayelos, lo clavo en el hueso y empiezo a triturarlo. La muerte y la tortura es la base de la cultura de la AFO. Los narcotraficantes, rechazados por la Iglesia Católica, abrazan el culto a la Santa Muerte, el ángel mexicano de la muerte. Muestran su devoción por Santa Muerte, engalanando su cuerpo y sus armas con imágenes de la muerte. Los ciudadanos de Tijuana temen los poderes de este culto. La gente normal reza para que Santa Muerte no les mate. Pero los cafos de la droga le hacen ofrendas. Es como un dios. Los devotos cometen asesinatos como un acto de adoración. Para la AFO, matar es un deber religioso. cortan cabezas, hacen las barbaridades que hacen como si fuera un ritual la Santa Muerte. La AFO siembra el terror entre los habitantes de Tijuana, dejando los cuerpos decapitados por las calles de la ciudad. La policía se ve impotente para pararles los pies. Pero surge otra amenaza. Las relaciones entre la AFO y Chapo Guzmán se deterioran. Guzmán siente envidia del poder que la AFO ejerce en Tijuana, la ruta de la droga más rentable de México. Aparecieron las primeras rencillas personales si Chapo Guzmán inició una guerra contra la organización Arellano Félix. Al interrumpir la paz, Chapo Guzmán se convierte en el enemigo más peligroso de los hermanos Arellano Félix. Ellos siempre decían que Chapo era más poderoso, con mejores contactos. Por eso querían matarlo. La guerra entre los antiguos aliados parece inevitable. Ramón Arellano Félix organiza un nuevo ejército capaz de derrotar a Chapo Guzmán. Su estrategia consiste en reclutar norteamericanos capaces de cometer acciones armadas sin ser reconocidos ni por la policía mexicana ni por el cártel rival. Pero antes necesita poner a un norteamericano al mando de su ejército. Dos traficantes de la AFO que cumplen condena en una cárcel federal estadounidense dan con el candidato ideal, David Barrón, el jefe de una peligrosa banda callejera de San Diego. Mientras cumplía condena hizo buenas migas con dos colegas que en cuanto salió de prisión le ofrecieron trabajar como sicario para la organización Arellano Félix. Barrón acepta la oferta y se dirige a México en cuanto sale de la cárcel. 8 de noviembre de 1992. Sorpresivamente, Chapo Guzmán propone negociaciones para evitar la guerra. Invita a Ramón a una reunión en territorio neutral en el complejo turístico de Puerto Vallarta a 2.000 kilómetros al sur de Tijuana. Receloso de las intenciones de Guzmán, Ramón acude con Barrón para que le proteja. La reunión transcurre bien. Ambas partes acceden a no iniciar una guerra. Posteriormente, Ramón tiene ganas de celebrarlo. Tras la reunión de la tarde se fueron a la discoteca Cristins. Cristins es un local nocturno muy frecuentado. Los hermanos no sospechan que se encaminan hacia una trampa cuidadosamente preparada. Chapo Guzmán pagó a la policía para que se fuera al otro extremo de la ciudad. Mientras los hermanos están de fiesta, Guzmán y sus sicarios armados hasta los dientes entran en el local decididos a aniquilarlos. Chapo Guzmán irrumpió violentamente en el local. Machacaron a la gente lanzando ráfagas con sus armas automáticas. El nuevo recluta de la AFO es el primero en reaccionar. David Barrón cogió una automática y lanzó una ráfaga intimidatoria. En inferioridad numérica y armada, Barrón consigue repeler a los asesinos y saca a los hermanos del local nocturno. La reputación de Barrón en la AFO es ya intachable. David se convierte en todo un héroe para los hermanos Arellano Félix. Ramón ha encontrado al hombre perfecto para dirigir su nuevo ejército norteamericano. David era el 1%, ese 1% de la banda con madera de líder, ambicioso, mortalmente peligroso, desquiciado y al que la gente respetaba. Ramón ordena a David Barrón que viaje a San Diego a reclutar norteamericanos. El momento no podía ser más oportuno. La policía de San Diego ha estado persiguiendo a los pistoleros de Logan Hayes y aquellos que no están en la cárcel están buscando un sitio donde esconderse. Gracias a esas operaciones se paralizaron casi todas las ventas y tráfico de drogas en la zona. Yo me había dado a la fuga y confiaba en hacer algo para evitar acabar en la cárcel. Unos 40 miembros de la banda de Logan Hayes se trasladan a Tijuana huyendo de la justicia estadounidense y se unen a la AFO. Bajé hasta Tijuana y una vez allí me enteré de que nos iban a reclutar para el cuerpo de seguridad de alguien muy importante de la ciudad. Los norteamericanos son alojados en zonas residenciales de clase media. Las casas eran agradables elegantes y estaban en las afueras de Tijuana. Los norteamericanos son entrenados por Ramón en el uso de armas de gran calibre. A Ramón le gustaba alardear. Solía llevar a nuestro grupo a un rancho para entrenarnos. Tenían cajas de munición en contenedores de madera. podías disparar todo lo que te apeteciera. Las modernas armas de la AFO son adquiridas a traficantes estadounidenses. Allá le venden armas tranquilamente a cualquier persona. Todo el armamento que hemos asegurado nosotros aquí en Tijuana todo viene de Estados Unidos. Enero de 1993 el ejército norteamericano de Ramón está bien entrenado y equipado listo para entrar en acción. Su primera misión consiste en proteger la base de operaciones de la AFO registrando las calles de Tijuana en busca de enemigos. yo les decía eh chicos comprobad ese coche rojo hacedle parar nuestros vehículos estaban dotados de sirenas como los de los agentes federales llevábamos chalecos antibalas esposas parecíamos agentes federales ataviados y equipados como agentes federales los sicarios de la AFO campan a sus anchas por las calles de Tijuana hacíamos parar a un coche obligábamos a sus ocupantes a salir y los cacheábamos para asegurarnos de que no llevaran armas había veces que encontrábamos a alguien con un arma y nos lo llevábamos para interrogarlo mayo de 1993 ocho meses después de la emboscada de Puerto Vallarta Ramón Arellano Félix está listo para vengarse de Chapo Guzmán Ramón reúne un grupo de asalto entre sus nuevos reclutas ha recibido la noticia de que Chapo Guzmán se encuentra en Guadalajara una gran ciudad a casi dos mil kilómetros al sureste de Tijuana Ramón David Barrón y unos quince o veinte sicarios de Tijuana viajan a Guadalajara para buscar y asesinar a Chapo Guzmán el grupo busca infructuosamente a Guzmán durante dos semanas finalmente tienen noticias se recibió el chivatazo de que Chapo Guzmán iba a trasladarse al aeropuerto en un gran marquís blanco los asesinos de Ramón llegan al aeropuerto y preparan una emboscada para matar a Guzmán cuando el gran marquís llegó al aparcamiento el vehículo recibió una interminable lluvia de balas los hombres de Ramón están convencidos de que se han librado de su archienemigo los pandilleros de Logan Heights acompañados por Ramón se montaron en un vuelo de regreso a Tijuana convencidos de que habían logrado su objetivo a la mañana del día siguiente uno de los matones recibió el aviso por parte de David Barrón de que algo había salido mal los pistoleros han cometido un terrible error el hombre del gran marquís blanco no es el capo de la droga Chapo Guzmán sino el cardenal Juan Jesús Posadas arzobispo de Guadalajara en México el 90% de la población es católica el asesinato de un alto cargo eclesiástico desata la indignación general esta vez ni la plata ni el plomo pueden sacar del apuro a la afo a partir de aquel momento se convirtieron en el enemigo público número uno de Tijuana porque si algo es considerado sagrado en México es la religión católica Ramón Arellano Félix es acusado de tráfico de drogas inmediatamente tiene que ocultarse la policía monta un gran dispositivo de búsqueda Benjamín recurre a sus contactos políticos en secreto para intentar esculpar a su hermano Ramón juntos surden un plan para que los reclutas de la afo carguen con la responsabilidad del asesinato del cardenal católico Benjamín ordena a David Barrón que seleccione dos hombres dos de los miembros de la banda se entregaron porque David así se lo pidió los dos hombres llaman a la policía el resto de los reclutas norteamericanos comprueban en qué consiste la lealtad a la mexicana cuando tuvo lugar el asesinato del cardenal quedó en evidencia el sentido de lealtad de los cabecillas pidieron a dos personas que se entregaran demostrando con qué facilidad disponían de la vida de los demás en el momento que quieran si creen que supones una amenaza para ellos te matan a ti y a toda tu familia el clamor nacional tras el asesinato del cardenal obliga al gobierno mexicano a proceder contra los cárteles el 9 de junio de 1993 Chapo Guzmán es detenido y enviado a una cárcel federal bajo la acusación de narcotráfico el candidato presidencial Luis Colosio hace campaña a favor de erradicar los cárteles de la droga ante el imparable avance de Colosio la AFO decide actuar 23 de marzo de 1994 miles de seguidores de Colosio abarrotan un miting en el barrio de Lomas Taurinas sin sospechar que entre ellos acecha un asesino de pronto asoma una pistola entre la muchedumbre a escasos centímetros de la sien derecha de Colosio Colosio se desploma sobre el suelo inmediatamente la muchedumbre se arremolina alrededor del pistolero no hay escapatoria el asesino ha sacrificado su libertad por voluntad de la AFO los magnicidios del cardenal mexicano y el candidato presidencial colman la paciencia del gobierno mexicano conscientes de que sus propias fuerzas policiales son incapaces de derrotar a la AFO las autoridades mexicanas piden ayuda a los Estados Unidos el gobierno norteamericano alarmado por la creciente oleada de drogas de contrabando accede a prestar su ayuda en enero de 1995 el presidente Clinton ordena la creación de un grupo operativo exclusivo el agente especial Steve Duncan es uno de sus primeros miembros creamos el grupo operativo Arellano Félix para combatir a la organización nuestro objetivo era desmantelarla la policía mexicana mal pagada y mal equipada ya no está sola en su lucha ahora los mejores agentes estadounidenses reciben la misión de acabar con los hermanos Arellano Félix para lograrlo deberán derrotar a la organización criminal más poderosa de México tenían 500 personas trabajando a diario en las calles patrullando por Tijuana para mantener alejados a los enemigos enviando grupos de sicarios a Estados Unidos o a otras zonas de México para combatir y erradicar a sus rivales marzo de 1995 Tijuana México encabezada por los hermanos Benjamín y Ramón la organización Arellano Félix ha sobornado y asesinado para ponerse al frente del narcotráfico mexicano con unos beneficios superiores a los 7.000 millones de dólares y una guardia pretoriana de despiedados asesinos los hermanos disponen del dinero influencias y recursos humanos suficientes para desafiar al propio gobierno de México el gobierno de Estados Unidos responde a esta amenaza desde sus fronteras creando un grupo operativo exclusivo contra la AFO su misión identificar a miembros de la AFO en Estados Unidos mientras preparan acusaciones contra los líderes del cártel para procesarlos en tribunales norteamericanos tradicionalmente la policía estadounidense se ha basado en confidentes del propio crimen organizado para obtener pruebas incriminatorias pero en el caso de la AFO resulta imposible encontrar gente dispuesta a hablar y muchísimo menos testificar en un juicio abierto es muy difícil encontrar formar y mantener a un testigo de cargo porque la organización Arellano Félix gobierna mediante la tortura incapaces de reclutar confidentes directamente el grupo operativo depende de la gente que acude a ellos agosto de 1987 de repente el FBI de Los Ángeles recibe una llamada de un hombre que ofrece sus servicios como confidente tiene lazos de parentesco por matrimonio con Luis Armando Valenzuela al que los federales consideran el cabecilla de la familia de narcotraficantes de Sinaloa el FBI aprovecha la oportunidad contratan al confidente y le dan el nombre en clave de ciclón el FBI me pidió que recogiera información de la familia transcurren varios meses hasta que establece contacto con los Valenzuela un buen día suena el teléfono quien llama es el hermano de Luis con una inesperada petición uno de sus hermanos había muerto en un tiroteo con la policía local durante una operación de drogas me pidió que repatriara su cuerpo a México ciclón aprovecha esta oportunidad hace los trámites para que el cuerpo sea devuelto por los Estados Unidos para ser enterrado en México ciclón es invitado al funeral y empieza a escuchar conversaciones de los narcotraficantes se habló de drogas de ajuste de cuentas por la muerte del hermano incluso escribieron mensajes de venganza en el hormigón que vertieron sobre el féretro ciclón hace amistad con Luis Armando Valenzuela y es invitado a su boda donde descubre que Valenzuela es miembro de la AFO uno de los hermanos Félix vino a la recepción y se organizó un buen tumulto aquel hombre estaba rodeado de guardaespaldas presentó sus respetos se quedó un rato tomó algo de comer comimos juntos en la misma mesa y luego se marchó ignorante de que su cuñado es un agente de incógnito Valenzuela empieza a introducirlo en el negocio ambos vigilan la frontera anotando el sistema de patrulla de los guardias fronterizos estadounidenses Armando solía estar tomando notas en un edificio de oficinas con vistas a la frontera ciclón investiga el modus operandi de los narcotraficantes sabían exactamente lo que sucedía en la frontera normalmente metían 300 kilos de cocaína en un vehículo y enviaban 15 o 20 coches a cruzar la frontera uno o dos eran descubiertos la AFO pide a ciclón que reclute equipos de atípicos traficantes veteranos retirados para desplazar grandes cantidades de cocaína en cierta ocasión me pidieron que ayudara a pasar 3000 kilos de cocaína de una sola vez me pidieron que reclutara a personas mayores para el trabajo a personas que se hicieran pasar por parejas de jubilados que vuelven de méxico la AFO no se toma vacaciones la navidad es la época ideal para obtener sus enormes beneficios a través de la frontera en fechas navideñas el personal policial está bajo mínimos ellos mandaban a niños a cruzar la frontera con mochilas y paquetes de regalos llenos de dinero enero de 1997 ciclón recibe una llamada se trata de uno de los hermanos Valenzuela que necesita la ayuda de ciclón para un asunto importante uno de los hermanos se me acercó y me dijo que era el momento de vengar la muerte del otro hermano me pidió que le ayudara a localizar a la gente de policía involucrado en el tiroteo la AFO planea asesinar al agente estadounidense que mató al hermano de Valenzuela cuando se lo comuniqué al FBI y a la DEA ya les dije que aquello era algo que iba muy en serio marzo de 1997 el FBI decide que ha llegado el momento de actuar contra Luis Armando Valenzuela al no tener jurisdicción en México los federales organizan una operación encubierta para llevar a Valenzuela a territorio norteamericano ciclón habla con Valenzuela y le dice que tiene un contacto en los Estados Unidos interesado en comprar una importante cantidad de cocaína pero Valenzuela no muerde el anzuelo de inmediato por el contrario invita a ciclón a su almacén en México para hablar del asunto ciclón llega a la hora convenida sin saber con qué se va a encontrar es conducido a una pequeña habitación donde ve a un hombre muy malherido Valenzuela le dice a ciclón que ese hombre es un confidente era un confidente de una de las agencias antidroga de los Estados Unidos me pareció evidente que aquel hombre no iba a salir vivo de allí le habían dado una paliza de muerte Valenzuela le entrega a ciclón una pistola cargada y le ordena que ejecute al hombre ciclón se ve ante un terrible dilema o comete un asesinato o se descubre a sí mismo y es ejecutado a su vez levanta el arma en el último instante una mano le agarra del brazo uno de los hermanos se acercó y dijo no importa sabemos que estás dispuesto a hacerlo ciclón abandona la sala el hombre maniatado no tiene tanta suerte escuché varios disparos no creo que aquel hombre saliera vivo del almacén es un momento aterrador pero ciclón se gana la confianza de Valenzuela la operación encubierta sigue su curso Valenzuela accede a acompañarle a los Estados Unidos 28 de agosto de 1997 en un yate amarrado en Marina del Rey Los Ángeles la pareja se entrevista con el supuesto contacto de ciclón el agente secreto del FBI Víctor Guerrero el confidente me presentó como un posible comprador de cocaína de Chicago estaba muy ansioso por encontrar nuevos compradores para su producto especialmente gente interesada en adquirir grandes cantidades Valenzuela muerde el anzuelo accede a vender cocaína al agente secreto acordamos que yo le pagaría un determinado precio en California 12.000 dólares el kilo o 15.000 dólares si lo entregaban en Chicago Valenzuela le dice a Guerrero que hará la primera entrega de droga a ciclón en California se fijó la reunión en un área de servicio para camiones de Ontario California el FBI ocupa posiciones en el área de servicio a la espera de que aparezca Valenzuela pasaron varias horas al final me llamó Armando excusándose porque no llegaría tiempo me dijo que se había retrasado en algún lugar y que intentaría venir a verme un par de días después decepcionado ciclón se dispone a marcharse me levanté de la mesa y me dirigí al lugar donde estaba estacionado mi vehículo al cruzar por la puerta de salida del área de servicio alguien me tocó en la espalda me giré y era Armando ciclón comprende que si hubiera establecido contacto con el FBI en el aparcamiento estaría muerto llevaba toda la tarde en el aparcamiento observándome así de precavido es ese hombre convencido por fin de que ciclón está solo Valenzuela le entrega la droga el FBI decide esperar confiando en que la siguiente redada sea aún mayor los agentes dejan que Valenzuela se marche obtienen permiso para pinchar su teléfono y empiezan a escuchar sus llamadas en pocos días han pinchado buena parte de los teléfonos de la red de distribución estadounidense las escuchas revelaron la auténtica envergadura y alcance de la organización los agentes toman nota mientras los suministradores y distribuidores hablan de sus negocios lo que se escuchaba eran las conversaciones entre dos personas que hablaban sobre los movimientos de un producto o el envío de dinero a México en los siguientes nueve meses y gracias a la información de las escuchas los agentes confiscan casi cuatro toneladas de cocaína y detienen a 55 traficantes de la AFO las escuchas también revelan que el jefe directo de Luis Armando Valenzuela es Jorge Castro un lugar teniente de la AFO que responde directamente ante Benjamín 26 de junio de 1998 el equipo de escuchas averigua que Jorge Castro está en Los Ángeles el FBI decide intervenir los agentes realizan una redada en una serie de casas al sur de California detienen a Jorge Castro y a cinco miembros de su red de distribución los federales requisan 15 millones de dólares en metálico y cierran una de las principales redes de distribución de droga de la AFO este descalabro cambia la vida de Ciclón y de su familia ha quedado desenmascarado mi nombre figuraba en todas las declaraciones y órdenes de registro el FBI proporciona un escondite a Ciclón y su familia tarde o temprano Valenzuela descubrirá quien lo ha traicionado tuvimos que abandonar nuestra casa y nuestros trabajos perdimos nuestro hogar incluso hoy en día Ciclón teme por su vida Luis Armando Valenzuela no llegó a ser detenido sigue siendo perseguido por el grupo operativo contra la AFO que cree que sigue traficando con drogas desde su casa de México mientras el FBI realiza la operación encubierta al otro lado de la frontera en México se produce un inesperado giro en los acontecimientos 20 de febrero de 1997 el presidente mexicano Cedillo responde a las acusaciones generalizadas de connivencia con los cárteles de la droga mandando tropas federales a Tijuana para combatir a la AFO el ejército toma las calles establece controles de carretera realiza registros casa por casa y lleva a cabo varias detenciones hicieron mucho daño a los Arellano detuvieron a muchos de los suyos David Barrón el jefe de los sicarios de la AFO está tan enfurecido con la presencia del ejército federal en Tijuana que decide ocuparse personalmente de este asunto averigua los lugares que frecuenta la novia del comandante en jefe David Barrón entró en el restaurante donde trabajaba la novia del comandante del ejército la agarró de la cabeza y la asesinó a plena luz del día ningún testigo accede a declarar y no se emprenden acciones Barrón acaba de demostrar que es más fuerte que el ejército mexicano en marzo de 1997 la policía mexicana detiene a un oficial del ejército de alto rango por aceptar sobornos de la AFO al quedar en entredicho el ejército se retira de Tijuana en la siguiente confusión Barrón aprovecha la oportunidad de vengarse de Jesús Blancornelas un periodista local que había publicado su identidad como jefe de los sicarios de la AFO David Barrón se lo tomó como algo personal empezó a seguir a Jesús Blancornelas día de acción de gracias de 1997 Barrón y un escuadrón de matones acorralan a Blancornelas en su coche en mitad de la calle David Barrón con chaleco antibalas y una escopeta del calibre 12 salió de su coche y se acercó a Blancornelas porque quería mirarle a la cara mientras lo ejecutaba los hombres de Barrón abren fuego sobre el coche las balas acribillan a Blancornelas pero también a un objetivo no intencionado una de las ráfagas de los hombres de David se desvió le alcanzó en un ojo y lo mató en la esquina de la calle la foto de David abatido con la escopeta y desangrado en la acera ha dado la vuelta al mundo Barrón muere bajo el fuego amigo siempre supo que abandonaría México en un ataúd él mismo declaró que no tenía escapatoria si alguna vez muero será matando pero no así tiroteado por sus propios hombres la muerte accidental de David Barrón hace que la afo se tambalee hasta sus cimientos cuando matas a esa persona a la que todos siguen a ese 1% que arrastra a la gente como David Barrón mucha gente acaba perdiendo el miedo muchos de los reclutas norteamericanos de Barrón huyen a través de la frontera y acceden a dar información al grupo operativo de San Diego hubo más gente que se decidió a declarar conseguimos mucha más colaboración septiembre de 1998 la afo ha perdido a sus líderes y a sus reclutas el cártel de Sinaloa de Chapo Guzmán ejerce presión reclutando traficantes de la afo cuando Ramón Arellano Félix descubre que Fermín Castro un contrabandista de marihuana de poca monta se ha cambiado al cártel de Sinaloa manda un aviso a cualquiera que se plantee abandonar su organización a altas horas de la noche varios pistoleros irrumpen en la casa de Castro y le infligen un terrible castigo los pistoleros obligan a Castro a contemplar como su familia es sacada de la cama a rastras arrinconada contra la pared y ejecutada entre los muertos hay un bebé y siete niños de entre dos y dieciséis años al final el escuadrón de la muerte también asesina a Castro es algo más que un castigo es una crueldad atroz pero los matones han alcanzado el objetivo de Ramón enviaron un mensaje muy convincente a cualquiera que se planteara convertirse en confidente que no solo su final estaba cerca sino también el de toda su familia la masacre de Fermín Castro refuerza la tenaza de hierro de la afo sobre Tijuana y su control de las rutas de la droga más lucrativas del mundo pero el reino de terror de Benjamín y Ramón Arellano se ve amenazado por los acontecimientos que se desarrollan al otro lado de la frontera y la fuga de la cárcel de su enemigo más mortal Chapo Guzmán Tijuana 2002 Benjamín y Ramón líderes de la organización Arellano Félix ejercen el dominio del narcotráfico en esta ciudad mexicana desde hace más de 13 años pero han perdido al jefe de sus sicarios y con él buena parte de la fuerza norteamericana que les garantizaba su posición como capos de la droga en Tijuana ahora se enfrentan a otra amenaza el flujo de dinero en metálico cesa bruscamente tras los atentados de las torres gemelas en respuesta al terrorismo yihadista el ministerio de interior estadounidense refuerza los puntos de entrada a lo largo de la frontera con México los guardas fronterizos descubren el entramado de túneles subterráneos y los cierran Estados Unidos sella su frontera hace muy muy duro el cruce y esto pone en alto riesgo los grandes cargamentos que llevan el impacto sobre el negocio de la droga de la Afo es tremendo mientras Benjamín y Ramón no tienen más alternativa que esperar a que se relajen las restricciones fronterizas su archienemigo Chapo Guzmán que había escapado de la cárcel en 2001 demuestra ser mejor estratega inunda las ciudades del norte de México con drogas sintéticas baratas abriendo un nuevo mercado masivo para los más pobres la droga era un asunto elitista para cierto nivel económico este cuando viene la droga sintética el ice es cristal el polvo de ángel se vuelve de nivel social bajo mientras la fuente de ingresos de Benjamín se agota Guzmán amasa una fortuna los políticos corruptos de Tijuana no conocen más lealtad que la del dinero muchos de ellos cambian su filiación hacia la Afo por la de Guzmán Guzmán utiliza sus recién establecidas relaciones políticas para lanzar un ultimátum a Benjamín anula todas tus operaciones de contrabando hacia los Estados Unidos o mataremos a Ramón yo estaba presente cuando le dijeron a Benjamín no tienes permiso para mover coca si mueves coca Ramón morirá los hermanos se niegan a ceder ante las amenazas de Guzmán Benjamín y Ramón no están dispuestos a renunciar a su lucrativo negocio Ramón decide perseguir y matar a Guzmán y a sus principales hombres esa es una de las razones por las que empieza a matar a todo el mundo pero todos los pronósticos están en su contra la organización Arellano Félix se enfrentó en solitario contra todos los cárteles de la droga y el gobierno todos los capos de la droga intentaron matarlos la exaltación de los políticos corruptos y los capos rivales fomenta un clima de paranoia dentro de la AFO Miguel uno de los principales traficantes de la AFO es acusado de traición un confidente de la DEA les dijo a los chicos de Logan que yo era el confidente un grupo armado de la AFO lleva a Miguel a un piso franco si no es capaz de demostrar su lealtad será torturado y asesinado sus captores lo someten a una prueba terrible si quiere seguir con vida había tres tipos sentados en sillas y me obligaron a estrangularlos para sobrevivir para demostrar su lealtad Miguel es obligado a matar a tres personas me pasé mediodía llorando de rabia Ramón sabe que su única posibilidad de sobrevivir a los embates de Guzmán es pasar al ataque el 10 de febrero de 2002 Ramón y dos matones viajan a la ciudad de Mazatlán en Sinaloa para matar al compañero de Guzmán Ismael Zambada García antes de ir a casa de Zambada son interceptados por policías locales Ramón asegura que es un agente federal de incógnito sacó sus credenciales policiales la placa falsa de Ramón no engaña a los agentes el policía nacional le dijo que eran falsas Ramón sacó su pistola y disparó a la gente a la cabeza los demás policías responden al fuego Ramón fue muerto por el policía al que disparó o por los demás policías que estaban presentes Ramón Arellano Félix el temible jefe del cártel ha muerto como ha vivido a punta de pistola Miguel cree que Ramón era la única persona que podía proteger a la AFO de los capos rivales cuando Ramón murió yo abandoné México porque sabía que la guerra había terminado la muerte de Ramón es una prueba clara de que la policía antes dócil está empeñada en acabar con la AFO la policía mexicana tomó los teléfonos tomó cualquier prueba que encontró en la escena del tiroteo utilizando las pruebas obtenidas del cadáver de Ramón la policía mexicana se dispone a actuar contra el cerebro de la AFO Benjamín un mes después de la muerte de su hermano la policía realiza una redada en su casa cuando un niño lleva una remesa de dinero sin un dispositivo de seguridad que lo proteja Benjamín es rápidamente reducido y trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad alejado del mundo de Lampa Benjamín es juzgado ante las cámaras de la televisión mexicana Benjamín y Ramón Arellano Félix los hermanos fundadores de la AFO ya no son los señores de la droga de Tijuana para nosotros fue una bocanada de aire fresco un éxito al fin y a partir de aquel momento hemos ido derrotando a la organización Arellano Félix el liderato de la AFO pasa a Eduardo Arellano Félix que carece del carisma y la experiencia de sus hermanos quedaba a Eduardo que creemos que por aquella época era un solitario y posiblemente tuviera un tornillo flojo Chapo Guzmán cree que ha llegado el momento de destruir a la AFO sus pistoleros se lanzan sobre Tijuana pero Guzmán ha subestimado la fuerza de la AFO están firmemente enquistados en la ciudad y se niegan a ceder su territorio la crueldad por ambas partes no conoce límites con una hazaña tremenda quemados descuartizados decapitados como una intención de intimidar al bando contrario como hacen los perros cuando enseñan los colmillos los últimos miembros de la AFO luchan contra el cártel de Chapo Guzmán durante cinco años la guerra cada vez es más salvaje en tres meses las calles de Tijuana son testigo de 300 muertes entre narcotraficantes y policías 37 en sólo un fin de semana 9 son decapitados decenas de miles de lugareños abandonan la ciudad y se dirigen a los Estados Unidos son refugiados de una guerra por la droga cuyo final no parece cercano los que se quedan presencian a diario luchas armadas nadie está seguro ni siquiera los niños enero de 2008 los pistoleros de la AFO secuestran a seis personas por un rescate y la retienen en un local conocido como la cúpula la policía mexicana rodea el edificio los agentes no tienen ganas de negociar estalla una feroz batalla que se prolonga durante cuatro horas una guardería está atrapada entre dos fuegos los aterrorizados niños son recogidos por los agentes y evacuados en medio de una lluvia de balas cuando la policía consigue reducir a los pistoleros de la AFO se encuentran con un macabro espectáculo todos los rehenes han sido asesinados con una bala en la cabeza 25 de octubre de 2008 la policía federal mexicana logra un importante avance gracias a un soplo del grupo operativo estadounidense registran una casa en la zona más exclusiva de Tijuana el inclino es nada menos que el hermano que falta de los arellano Félix Eduardo este se niega a rendirse y abre fuego sobre la policía tras un feroz tiroteo Eduardo es capturado y trasladado directamente a la prisión federal de Ciudad de México finalmente todos los hermanos arellano Félix están muertos o en la cárcel al cabo de 14 años el grupo operativo ha alcanzado su objetivo de mantener a los hermanos arellano Félix fuera de las calles pero no hay esperanza de que así acaben las matanzas los cárteles llevan 20 años haciéndose la guerra entre sí hay tanta sangre derramada tanto rencor entre los cárteles que seguramente esto continuará la guerra entre los cárteles de la droga se ha cobrado 16.000 vidas en México ahora las matanzas han superado las fronteras y se producen en los Estados Unidos hay un tramo de autopista que va desde Phoenix, Arizona hasta México allí han encontrado fragmentos de cadáveres una mano aquí un pie allá una cabeza acá tienen no sé cuántos cadáveres sin identificar los muertos que siguen acumulándose a ambos lados de la frontera son la prueba macabra de que la desaparición de los hermanos arellano Félix no ha interrumpido el flujo de drogas entre México y los Estados Unidos los norteamericanos consumen cada año 40.000 millones en drogas el 90% viene desde México lo que dicen los mexicanos es que México no tiene ningún problema con las drogas es Norteamérica la que tiene un problema con las drogas nosotros somos los que consumimos drogas y la verdad es que no les falta razón mientras continúe el comercio de drogas los habitantes de Tijuana vivirán con la muerte la destrucción y la desesperación y la desesperación la desesperación